La gente también sigue saliendo de Rusia y ahora las últimas noticias es que por un lado y por el otro, por Finlandia, por Turquía, están pensando en bloquear la salida de los automóviles de Rusia que van en una cantidad absurda para sustraerse de la orden de reclutamiento. Tanto el que viaja como el hijo del que viaja, que es el que viaja, está defendiendo su hijo lo que está pasando en Rusia. No hay un tiquete de avión para ninguna parte. No hay un espacio en las fronteras. Todos están copados por la multitud de automóviles que quieren salir de Rusia. Definitivamente la idea de la invasión a Ucrania, la que desarrollaron los seguidores y los consejeros de Vladimir Putin, y Vladimir Putin desde luego, eso no resultó. El ejército ucraniano se ha impuesto. Está persiguiendo a los rusos que huyen como conejos porque no quieren librar la guerra. No es que los rusos sean flojos. No, señores. Se han defendido a lo largo de la historia de una manera ejemplar cuando quieren combatir, pero es que no quieren combatir. No les interesa esta guerra. No les importa esta guerra. Resultado, una situación económica difícil. El nivel de vida de los rusos ha bajado dramáticamente y hay protestas contra el señor Putin, lo que tampoco se imaginaba nadie que pasara hace algún tiempo. Irán, Venezuela, Cuba y Rusia contra Vladimir Putin. Irán, Venezuela, Cuba y Rusia contra Vladimir Putin.